Amigos, aquí estamos de vuelta. Mi nombre es Robert Ospedales. Bueno, vamos a hablar en este video de tres tópicos. Por eso es que no lo voy a poner en la casilla de comentarios. Rolly Winkler, Brett Winkles y nuestro amigo Max Charles. Los tres van camino hacia el Chicago Pro. Ahora, ¿qué sucedió? La confirmación de nuestro amigo Rolly Winkler viene sencillamente, y presten mucha atención a esto que le voy a decir aquí a ustedes. ¿Por qué salió la tarjeta de los jueces? Y por eso fue que nos enteramos que Rolly Winkler iba a competir. Todos los medios de comunicación en Instagram que hablan de culturismo comenzaron a propagar la noticia. Pero no fue porque Rolly Winkler lo dijo. La razón no la tengo clara. Lo cierto que aquí analizando la tarjeta de los jueces, las personas que más fuertes se ven allí para estar peleando en el primer lugar son Max Charles. Tenemos también a Hunter Labrada. Tenemos a nuestro amigo Hassan Mostafa. A Mohamed Shaban, que viene a ser dos veces un segundo lugar. Por eso es que es una de las personas que debería estar peleando en el primer lugar. Brett Winkler, le voy a decir lo siguiente con este chico. Cuando lleguemos allí a hablar de él, les voy a explicar algo por qué, a pesar de que no tenga chance de estar en los primeros lugares, lo estamos, bueno, sí puede estar en los primeros lugares, pero como tal peleando en el primer lugar va a ser complicado, a menos que sea una súper sorpresa, pero está complicado de que eso ocurra. Y Rolly Winkler son los nombres que más salen en la lista. Si ustedes quieren ver la lista completamente, pueden ir a mi cuenta de Instagram y revisarla. Ahora no la puse aquí porque se pierde con la calidad de tratar de ponerla en la pantalla o sobre la pantalla. Quiero decir algo bien importante sobre Rolly Winkler y es lo siguiente, para que lo puedan entender. Rolly no compite desde el 2019. ¿Por qué? Recuerden que en el 2020 no participó por el problema que hubo sobre ello que dio positivo en aquello que ustedes saben. Qué misterio, ¿no? Estoy como Rolly Winkler. Quedó de quinto lugar en el 2019. Arnold Classic Australia, ese mismo año, 2019, quedó de tercero. Arnold Classic Ohio 2019 quedó de quinto. En el 2018, para no hacer muy largo esto, Mr. Olympia a tercer lugar. Arnold Classic Australia, ganador. Y el Arnold Classic de Ohio, cuarto lugar. Entendamos que Rolly Winkler en estos últimos años ha siempre estado peleando en esos primeros lugares. ¿Qué se puede esperar en este Chicago Pro? Bueno, amigos, debería ganar fácil. Matemáticamente, eso debería ocurrir. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Porque es un tipo que tiene mucha experiencia. Ahora, la única manera que él pueda perder es que esté off totalmente. Pero, sin embargo, él ha competido off. Sucedió y ya les voy a decir cuándo, chequeando esta lista aquí, en el 2019, cuando quedó de quinto lugar en el Arnold Classic Ohio, él no estaba en buena forma física. Y, por cierto, yo no sé si ustedes se acuerdan que ese fue el momento donde él le dio el calambre en el abdomen y comenzó a quejarse mucho sobre la tarima. Y ya saben ustedes que el resto es historia. Vamos a desearle lo mejor a Rolly Winkler porque es un chico que tiene muy buena vibra. Aquí tienen a Brett Wilkin. ¿Por qué este chico aparece en este video a pesar de que no es muy conocido y pudiesen otros culturistas como, vamos a decir un nombre que no es muy... Joseph McKee. Este chico, Dallas, Texas. Tiene un tremendo físico. Él lo está entrenando. Es un negrito por lo que pasa, amigos. Es pesado, pero no me gusta mucho la estructura corporal de él. Lo está entrenando Dennis James. Pudiese estar también peleando esos primeros lugares, pero yo quise poner a Brett y no poner a nuestro amigo McKay por esta simple razón. Brett lo está entrenando nada más y nada menos que el mismo preparador físico de Nick Walker. Pero este chico se hizo profesional en la categoría Classic Physique hace tres años. Ser Classic Physique y en tres años lograr una masa muscular como la que ustedes están viendo que presenta este chico. Es enorme. Yo no sé si ustedes se recuerdan que hubo una exhibición donde participó nuestro amigo Nick Walker. También estaba Sean Clarida y estaba él. Y si lo veían parado al lado de Nick Walker, estamos claro que Nick es más masivo que él. Nick tiene más profundidad de los cortes y más madurez. Pero el chico en tamaño muscular está muy parejo con nuestro amigo Nick. Eso quiere decir que este chico ha crecido muscularmente de una manera increíble. Ahora, ¿cómo lo ha podido lograr? Sigo tratando de educar a las personas que vienen entrando en el mundo del culturismo y no saben mucho de esto. Todavía hay gente que tiene tiempo en esta situación y no se da cuenta que el factor genético es importante para lograr un tamaño muscular como el de este chico. Evidentemente, la farmacología está allí. Alguien en mi cuenta en Instagram dijo esto. Este chico, no sobre Wilkin, sino en el Clásic Physique, el alemán que quedó de segundo en la competencia que se hizo en Tijuana. 22 años y dice que es susceptible. Oye, este chico no debería estar consumiendo esteroe a esa edad. Ya es mayor de edad, amigos. Entonces, pero me da risa porque él dice ahora dígame que no está consumiendo esteroe. ¿Para qué llegar a una página donde se habla de culturismo para tratar de, no sé, concientizar a la gente sobre no usar farmacología? No, es mejor educar antes de concientizar a no usarlos porque siempre la gente tiene como mala costumbre todo lo que se le prohíbe hacer lo contrario. Si uno se le educa a la persona es mejor, da más resultado. Ahora, aquí pasamos la página sobre Brett. Le decíamos lo mejor. Vamos a ver qué hace. Vamos a hablar de Max Charles. Pero yo quiero comentar algo bien importante sobre Max. Su preparador físico era Milo Sarsev. No sé si todavía siga siendo así. Creo que lo es pero no tengo la certeza. Algo que quiero decir es que la última vez que este chico participó en un evento alguien le sugirió no seguir trabajando con Milo porque supuestamente Milo no tenía nada de conocimiento en esto. Amigos, sobre el planeta no hay nadie que haya sabido manipular mejor la insulina que Milo Sarsev. Llegó a tal punto que lo usaba o lo sigue usando como pre-entreno. Imagínense donde llegó Milo con el estudio de todo esto para poder lograr eso. El que ha usado la insulina tiene un poquito de conocimiento con lo que estoy diciendo. El que no no tendrá ni idea de qué le estoy diciendo aquí pero la insulina es el componente en el culturismo más peligroso que hay. Tanto así que puede matar a una persona en minutos. Es el único fármaco que puede matar a alguien en minutos. Sí, señor. Ahora entiendan ello. Ahora ustedes van a decir no, que eso no es un fármaco ni que una aspirina es un fármaco amigo, no le busquen a cinco pastas al gato. Vamos aquí a hablar sobre nuestro amigo Max Charles. Es algo bien interesante que Max se hizo profesional. Amigos, según lo que estoy buscando aquí de información en el 2013. Hasta el día de hoy se ha destacado de una manera un poquito tímida pudiésemos decirlo así. su primer triunfo como profesional lo obtuvo en el Tampa Pro en el año 2015 y después de allí amigos según la página informativa donde estoy sacando todo lo que les estoy diciendo que se llama muscular development donde ellos no tienen el registro exacto de todas las competencias pero hay un registro bastante alto no lo he visto ganar otra competencia hasta hoy día sencillamente si les puedo decir que él ha participado en muchos Mister Olimpia ahora ustedes me van a decir si no gana competencias profesionales como puede ser que siempre está consecutivamente participando en el Mister Olimpia recuerden que se clasifica por puntos también y eso es lo que ha sucedido aquí en el caso de nuestro amigo Max Charles pero si nosotros vamos a las competencias más recientes podemos tener aquí en el Chicago Pro año 2020 hizo top 3 si bajamos un poquito al New York Pro ese mismo año hizo top 5 y si buscamos el Arnold Classic de ese mismo año 2020 hizo puesto número 8 ¿qué puede hacer en el Chicago Pro? podría él estar en el top 5 hay muchísimos chances de ganar luego complicado al menos que se monte con una forma física que jamás haya hecho él en su vida y bueno y gane la competencia pero no es nada fácil la categoría abierta y por eso es que muchos le huyen a esta categoría y prefieren hacer otras cosas diferentes como y no lo voy a decir con mala vibra ¿no? competir en el Classic Physique Memphis o categoría 212 si son bajitos porque si son altos no van a tener ninguna vida en esa categoría bueno amigos se despide roberos pedales como siempre con la señal de costumbre paz y amor hasta luego con la señal de costumbre la señal de costumbre la señal de costumbre la señal de costumbre